¿Qué auto es este? Salimos a dar una vuelta por el norte de Italia con un raro coche clásico, el Cort 812, de singular diseño, considerado la obra maestra de un genial constructor de automóviles estadounidense. Erich Loban Cort, el nombre es hoy muy poco conocido. Cort es, sin embargo, un ejemplo de sueño americano cumplido. Comienza como empleado de gasolinera y vendedor de autos, pero pronto le pertenecen Urban y Duisburg, dos renombradas marcas de autos. En 1929 funda una tercera marca, que lleva su nombre, Cort Automobiles. Como experimentado hombre de negocios, Cort debía haber sabido que tenía que orientarse por los deseos de sus clientes. Pero no lo hace. Bajo la marca Cort, experimenta y construye autos sencillamente diferentes. Desde un comienzo, Cort es sinónimo de diseño extravagante y técnica innovadora. Ya en su primer modelo, el L29, estrena la tracción delantera en Estados Unidos. También este, el 812 SC, tiene tracción delantera. Pero el poderoso motor V8 con compresor lleva los angostos neumáticos hasta sus límites. Tampoco toma muy bien las curvas, pero entonces era uno de los autos de serie más rápidos del mundo. Su velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, la alcanza también gracias a su carrocería aerodinámica. La reducción de la resistencia al aire era entonces toda una novedad. Como también lo eran casi todos los componentes técnicos del auto. Este coche es un sueño para todo conductor principiante. Si se ahoga el motor, basta apretar el embrague y vuelve a arrancar de inmediato. Las tres marchas pueden ponerse con un dedo gracias a la caja de cambios electroneumática y la sobremarcha. Y en una época en la que pocos autos venían siquiera con limpia parabrisas, tiene uno incluso con diferentes velocidades. El Kort fue además el primer auto con radio y faros abatibles de serie. Más técnica a mediados de los años 30, imposible. ¡Qué trompa de mala cara! Con esta carrocería aerodinámica, este radiador cromado, los faros abatibles y sobre todo los tubos afuera, el Kort se veía entonces como un insecto llegado de lejanas galaxias. Gordon Burick, un famoso diseñador industrial, no apostó justamente por el understatement, pero sí por la elegancia y la aerodinámica. Este auto fue uno de los primeros con bisagras de puerta interiores. Hasta entonces se montaban arriba bastante burdamente. Este Kort es un sueño absoluto de diseño. En los años 30, el Kort 812 y su antecesor, el 810, de idéntica forma, revolucionaron el diseño estadounidense de automóviles. Los tres corazones en el logo simbolizan supuestamente el amor del fundador de la empresa por sus autos. En vista de los primorosos detalles, casi se le puede creer. El panel de instrumentos de aluminio, la palanca de cambios, los hermosos botones y el ambiente de club, prueban que el amor de Kort se extendía también al interior. El capó fue llamado Kaffin Nause, nariz de ataúd. Debajo se halla un motor V8 de la E-Komming, un famoso constructor de aviones de Estados Unidos. Potencia normalmente 125 caballos, pero esta versión SC con compresor centrífugo Schweitzer Cummings tiene 170 caballos, alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, a la que entonces casi ningún otro coche llegaba. En combinación con el compresor, el V8 de 4,7 litros de cilindrada genera además un sonido fascinante. El motor a menudo se sobrecalentaba, los cambios saltaban o le entraba agua. Además, este auto de 1,7 toneladas de peso era más difícil de conducir de lo que prometía su diseño. En 1937, la empresa Kort se declara en quiebra. Quizás Kort haya sido una de las marcas más innovadoras de Estados Unidos, pero sin duda una de las de más corta vida. Como pionera en diseño, aerodinámica y técnica, se adelantó 30 años a su época, pero pocos lo reconocieron entonces. Hoy está claro, el Kort 812 es definitivamente un hito en la historia del automóvil. Construidos fueron solo unos 3.000 Kort 812. De ellos, 134 en la versión SC con compresor. Las marcas hermanas Obor y Duesenberg también fueron arrastradas a la quiebra. Lo que quedó es la belleza de este coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!